Yo nunca he estado, yo nunca he estado en el closet Boris si tu lo sabes Ya estas suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos El equipo de Exclusivas TV Pedro Sola habla abiertamente de su orientación El conductor mas querido del programa Ventaneando, Pedrito Sola, habló sobre sus preferencias Así es la vida y el hecho de ser como soy no significa que soy ni un majadero, ni un pervertido, ni una nada Pedrito se defendió luego de las críticas de los internautas dejando saber que es un buen hombre, hecho y derecho Nada, un hombre hecho y derecho Eres un buen hombre, punto Y por eso el país entero te ama Peter Si eres un poquito perverso Un poquito perverso Sí, aún mucho Peter Un día te voy a contar alguna perversión ¡No! En entrevista con Aurora Valle, Pedrito reveló cómo fue su salida del closet con su familia hace 60 años Y qué fue lo que pensaron sus padres y su abuela sobre su orientación Aquí te contamos lo que dijo El conductor expresó que la orientación debe ser genética Y que las personas no se convierten en homosexuales Pues él siempre lo supo y nunca tuvo la necesidad de vivir en closet Yo nunca he estado en el closet porque yo me enteré desde mi sexualidad desde que era adolescente Yo me acuerdo que desde niño los primeros recuerdos que tengo son así Nunca tuve la necesidad de andar escondiéndome de nada Pedro Sola detalló que aunque al principio su mamá se sorprendió con la noticia En realidad nunca tuvo problemas con su familia respecto a su homosexualidad Pues desde muy pequeño sus padres, Eva Murillo y Julián Sola le ofrecieron su apoyo absoluto al comentarles su orientación a los 14 años Asimismo dijo que su abuela era su cómplice Además de una mujer muy adelantada a su época pues siempre le preguntaba ¿Con quién saliste mijito? ¿Conociste a algún muchacho guapo? Tráelo a comer El conductor también aprovechó para hablar de cómo ha cambiado el ambiente gay desde sus años de juventud Cuando se reunía en casa de sus amigos que eran una élite Así como de sus lugares de reunión como tales como la zona rosa También reveló si tuvo alguna vez novia Yo nunca he tenido que ver jamás con una mujer ¿Por qué? Pues porque no es mi naturaleza Dijo Tenemos una excelente relación amistosa Pues nuestra conversación fue muy amplia Entonces pues ahí ya sabía exactamente qué preguntar No es muy importante ¿Qué tal Si tiene una mujer que novia ¿Claro qué tan